Eh, me interesa a la línea de juego. De... 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 ...de... de... de... ...a ver que es igual que estos cuatro chicos dirán, en principio, no es que me diga sino que es que me interesa a la gente volver aquí para pasar esta... luego volver aquí para la... ...y luego estar aquí. Y luego estar aquí. Eso son esos cuatro a los... ...es que me ha llamado de... ...no, que te pasa a ti conmigo. O... ...o sea que no me tengo a por esta... ...de la ventana ahora. Es que no lo puedo hacer. Venga. Preparados. Espera, espera, espera. ¿Cómo haciendo la guerra? ¿Matenando? Claro, a lo que nada. O la final, ¿no? ¿Ciramos directamente? Eh, o tiráis en plancha, directamente a la... ...a momento que hay. Pero ustedes tienen que ponerlo primero, eh. Ponerlo primero, eh. A ver quién se empieza, ¿eh? Preparados. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! Tu te has quedado en el suelo antes Tranquilo, para arriba Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga Pero la mandaste Vamos Venga Venga, vamos Venga, vamos Ah Claro Que son solo 4 manchas estos Venga, vamos Pero la puerta es alta, vamos Venga, no tiene la primera, eh Venga, vamos Venga, vamos Venga Venga A Solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!